Estos son los mejores momentos de Tom Hiddleston Momentos divertidos, detrás de cámaras, bloopers y algunos de los mejores momentos de tu villano favorito Tu primo, Tom Hiddleston No es tan mal villano como pensabas Luego el monstruo empezó a gruñirme, le arrojé rocas y lo maté Luego voló con botas de cohete y pude subir sobre su cabeza Le agarran las nalgas No podemos hablar de Loki sin hablar de Thor Aquí tienes algunos detrás de cámaras de estos dos juntos ¿Se acuerdan del ayúdenme? No haremos el ayúdenme ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Mi hermano está muriendo! ¡Ayúdenme! ¡Sálvenlo! Feliz cumpleaños al dios de las mentiras ¿O era al dios del engaño? Algunos detrás de cámaras más de Tom como Loki Durante un show de televisión llamado Charry Man El actor sacó sus mejores pasos de baile Los prohibidos Algunos momentos extra Es Caledonia Oh no, Marvel character What? The strongest pinzo tail of any animal world Okay No really Can kill an elephant Can you imagine How going for it on the pole Oh my god Come on Or you can As pend Lo 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 Espiritu Pro teme Rayo se esta desnudo Si Ok, 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 escucha No me esperamos todo el día Solo quiero... Hola Una eternidad Más tarde Siis meses después Hi Más por la tarde les estaré subiendo el resumen del capítulo 2 de la segunda temporada de Loki que está buenísima Si no han visto mi video pasado les estará apareciendo una tarjetita por la parte de arriba de este video para que vayan y lo vean También recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te está apareciendo del lado izquierdo de la pantalla No le puedes dar click pero abajo en la descripción te dejo los links para que vayas y me sigas en la red social que quieras Si no solamente déjame tu like Nos vemos en uno nuevo y bye 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 But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head under my bed Thinking something Out of my nose Probably Chao Juan Chau Fui Chau Chau Chau